Atención Todo el tiempo tú me dices borracho, ocioso, haragán me dices tú Tus padres me desprecian por vago, por ocioso, mujeriego me dices tú Así de borrachito, digando esta canción ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Salud, salud, pásame la botella, que hace rato quiero cantar ¿Pero quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Salud, salud, pásame la botella, que hace rato quiero chupar Una cervecita, una cervecita más, mira más por ella Por ella, la maldita botella Como dice todo, todo, todo Eso, eso, eso Todo el tiempo tú me dices borracho, ocioso, haragán me dices tú Tus padres me desprecian por vago, por ocioso, ¿por qué me dices tú? Así de borrachito, digando esta canción Pero ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Salud, salud Dame la botella, que hace rato quiero tomar Pero ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Salud, salud Dame la botella, que hace rato quiero tomar Eso, eso, eso Pero ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Salud, salud Pásame la botella, que hace rato quiero tomar Pero ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Salud, salud Pásame la botella, que hace rato quiero tomar Muévete chiquita, muévete Con la noche linda, bailando Muévete chiquita, muévete Así lo va ¡Uh! Su rojota, luna Saxo, pulga Otra vez ¡Bien! Su rojota ¿Cómo amaneces? Tomando Alamos Preconciencia Hacia amaneces ¡Salud! ¡Salud! Y sigue el ritmo, y sigue el sabor Para toda la gente maravillosa ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Pues que el vicio me domina ¡Ti! ¡Eh! Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a gozar Con los votos de la ¡Saxo, pulga! ¡A la vez! Para Luz y Fernández Mucho maravilloso Y a la vez De José Luis de Iota ¡Eso! 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 ¡Uh! ¡Vamos a compartir! ¡Vamos a compartir! Y le decimos ¡Tú bailas y gozar! ¡Con los votos! ¡Vamos a compartir! ¡Con los votos! ¡Arriba, lejos, tatoneros! ¿Cómo dice? Te odio más que nunca Y no sé vivir sin ti Corazón dime que sientes Que no lo vuelve a entender No lo sé Si es amor Y no lo dices Por favor Yo no lo dices Te odio más que odio Y no sé vivir sin ti Por favor dime, Dios mío Que es lo que yo debo hacer Solo sé Y hay dolor Como dice lo que crece en mi corazón, porque la odio y siento un amor Dios mío dime qué me pasa, así se lo dio con tanto amor ¿No será que he llegado a quererla amar? Lo que dice mi corazón, porque la odio y siento un amor Dios mío dime qué me pasa, así se lo dio con tanto amor ¿No será que he llegado a quererla amar? Yo no sé Para mis amigos de Saladero y Tupiscocha Máximo Lanzayaupa Alicia Vizcayauri Y nos vamos a San Juan de Pascota Toma linda ¿Cómo dice? Eso, eso, eso Y nos decimos Tú bailas y goza Con los goza Con los goza Corazón, dime que sientes que no lo puedo entender No lo sé Si es amor No te amo más, te odio Y no sé vivir sin ti Por un plavote y medio miro ¿Qué es lo que yo debo hacer? Solo sé ¿Qué hay dolor? ¿Por qué no estás en mi corazón? Porque la odio y siento un amor Dios mío dime qué me pasa, así se lo dio con tanto amor ¿Cómo será que he llegado a quererla amar? ¿Por qué no estás en mi corazón? Porque la odio y siento un amor Dios mío dime qué me pasa, así se lo dio con tanto amor ¿O será que he llegado a quererla amar? Yo no sé Jueve chiquita Jueve chiquita Jueve chiquita Jueve chiquita Jueve chiquita Jueve chiquita Y lo que dice mi corazón, ¿por qué la odio y siento un amor? Y yo dime qué me he pensado, así se lo dio un montón de amor ¿No será que he llegado a quererla más? Y lo que dice mi corazón, ¿por qué la odio y siento un amor? Y yo dime qué me he pensado, así se lo dio un montón de amor ¿No será que he llegado a quererla más? Y yo no sé Tú bailas y goza con los codos Cheverísima, la cheverísima Animador, animador, animador Báilalo, somos los Jotas Y ahora sí, somos los Jotas No te equivoques